¡Hola sabrosuritas! Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos una vez más a un video que te va a ayudar y que te va a funcionar muchísimo para que te ganes toda la colección mora. Si ya la viste, si ya viste los premios que te puedes ganar, este video obviamente es para ti. Así que, ¡comentemos! Bueno sabrosuritas, pues el día de hoy me estoy dando hasta tiempo para ayudarte a ganarte toda la colección mora. Pero no nada más eso, te quiero ayudar a que llegues a un buen porcentaje en un solo catálogo. Así que te voy a dar unos tips para que tú puedas reclutar y sobre todo para que puedas limpiar tu red. Antes que nada te explico o te cuento que Oriflame daba un crédito de $1,800 pesos a cualquier persona que ingresara a Oriflame. Pero desafortunadamente hay mucha gente que no valora eso y no lo pagó. Entonces Oriflame ahora, pues ya en vista de tanta gente que no ha pagado y pues de tantas pérdidas, pues obviamente se ha dado a la tarea de quitar algunas redes el crédito para sus socios. Lo cual me parece perfecto porque afortunadamente gracias a que me quitó a mí esa línea de crédito, pues estoy limpiando mi red. Y estoy ahora teniendo puras marías, como se los dije en mi video de Facebook, por así decirles, por así ponerles un nombre. Y las marías son esas mujeres trabajadores, trabajadoras luchonas que no las detienen nada y que no necesitan que les presten dinero para iniciar su propio negocio. Ellas mismas lo buscan, lo consiguen y lo pagan y lo hacen invertir y lo hacen crecer y triplicar, etc. Entonces yo quiero esa gente bonita en mi red. Yo quiero que a mí se acerque esa gente que como que vayamos contagiándonos de gente positiva y gente trabajadora. No de gente floja, no de gente deudora, no de gente que como que sí le echa ganas, pero como que no. Entonces por eso me di a la tarea de hacerte este video. Lo primero que yo quiero que tú entiendas es que te pongas en el lugar de la empresa. Supongamos que tienes un negocio que acabas de iniciar tu empresa. Tu negocio es de venta de comida. ¿Por qué? Porque ahorita con el COVID, ¿qué otra cosa puedes vender que no sea tan esencial como la comida? Entonces lo que tú vas a hacer es empezar a hacer paquetes de comida. Tú les vas a decir que sí, algunas empresas que tienen varios trabajadores ahí en sus oficinas, pues les vas a dar crédito a la semana. ¿Para qué? Para que te paguen por medio de una factura y te puedan pagar por semana y no te tengas que estar viendo al director o al dueño de la empresa todos los días, porque para él pues con tantas cosas que tiene que hacer, pues sería un poco molesto, un poco engorroso verte y pagarte las comidas por día. Entonces te va a pagar por semana y tú le vas a facturar. Aparte de eso, también vendes comidas en paquete a la gente de tu fraccionamiento. Entonces resulta que a la vecina de la casa número 2 le fiaste una comida. A la vecina de la casa número 9 le fiaste tres comidas. Y además le fiaste a la empresa pues ya una semana. Pasa una semana y no te pagó la empresa, que porque el director se fue de vacaciones y no pudo girar el cheque. Y en esa misma semana, la de la 9, ay, perdóname este planita, pero es que no tuve dinero y te voy a quedar a deber la comida, ¿me perdonas? Y la otra también, y la otra también. Tienes un desfalco de varias comidas y con ese dinero tú ibas a volver a invertir para financiarte y seguir tu negocio de comida. Bueno, pues quién sabe cómo lo hiciste, pero sigues con el negocio. Pasa otra semana. Estas personas que te deben no te han pagado. Sin embargo, tú decidiste volver a prestarle a la misma empresa. ¿Por qué? Porque no pueden dejar de comer. Y porque además el de las vacaciones regresa hasta en 15 días. O sea que son dos semanas más que tienes que dar fiada a las comidas. Bueno, pues resulta que no nada más estás fiando a la empresa. Ahora se han unido más vecinos de tu comunidad, de tu fraccionamiento, que ya no te pagan. El chiste es que ya llegas, llegó el mes y en vez de que tú tengas una buena cantidad de dinero por las comidas que has vendido, pues ¿qué crees? Ahora te quedaste sin dinero, ya no tienes para invertir, el negocio no funcionó y pues ¿qué tienes que hacer? Cerrarlo. Vale, yo ahorro tu negocio. ¿Por qué? Porque estuviste fiando las comidas. Ese es un ejemplo bastante fácil de entender y pues bastante como cómodo, ¿no? Por así decirlo. Pero imagínate una empresa del tipo de Oriflame, ¿a cuánta gente no le fía? O sea, si tu negocio de comida quebró por unas cuantas personas que quedaron a deber, obviamente Oriflame también podría quebrar si sigue dando créditos a lo menso. Entonces, cualquier negocio funciona de esa forma. O sea, de verdad, si nadie paga, pues no hay forma de que tú te vuelvas a capitalizar para volver a invertir y para volver y seguir. Ahora, si tú ves a Oriflame como tu propio negocio, si tú ves tu red como tu propio negocio, de verdad, es un error que hagas lo que yo hice. Y te lo digo por experiencia. Estar dando crédito a cualquier persona que no conoces. Te pones a reclutar por Facebook, te pones a reclutar por Instagram, te pones a reclutar por cualquier parte de la red y das crédito a personas que no conoces. Y con la pena, no te conozco, no te puedo dar un crédito. ¿Por qué? Porque es mi negocio. Y aparte, ni siquiera es tu dinero. Estás agarrando el dinero de la empresa, haces como tu franquicia y lo prestas, ¿no? Pero no se vale que tú prestes un dinero a diestra y siniestra, como yo lo hice, cuando ni siquiera es tu dinero. ¿Y sabes qué es lo peor, aún más peor de eso? Que ni siquiera cobres. Porque estás viendo que tu morosidad crece y que no cobras. Eso sí yo no lo hago. Yo sí cobro. Y yo sí les mando mensajito cada catálogo. Y yo sí les advierto lo que puede pasar. Hay personas que te bloquean. Hay personas que ya no quieren pagar. Hay personas que no les da pena. Hay personas que sí tuvieran problemas familiares, pero aún así no hacen el intento por pagar cuando ya se solucionó su problema. Hay de todo en el reino del Señor y aquí en el Oriflame. Pero, pues si tú no haces estas cosas, pues significa que no te importa tu negocio. Entonces, primero hay que entender eso para que tú sepas que es tu negocio y que tienes que velar por él. Entonces, en base a eso, tu cerebro debe de girar diferente. Tu cerebro debe de girar en que vamos en busca de gente positiva y gente fregona para que se una con nosotros. No queremos gente al por mayor para que nada más nos sume morosidad en nuestra red. No nos ganemos nuestros dólares y no nos ganemos nuestros viajes. No queremos esa gente. Entiende, por favor, que si tú quieres ganar dinero rápido, Oriflame no es la onda. Para que tú ganaras mucho dinero en Oriflame rápido, tendrías que estar ocho horas continuas como si fueras un empleado de una oficina trabajando en Oriflame. Y te prometo que te haces 21 en el primer catálogo. Pero demuéstralo, ocho horas continuas todos los días. Nadie lo hace. ¿Por qué Oriflame es tan fácil? Porque trabajamos a nuestros tiempos. Porque trabajamos cuando nos queda tiempo. Porque trabajamos las horas que nosotros queremos. Entonces, siendo así, tenemos que ser pacientes. Si le estamos dedicando dos horas diarias, sé paciente. Un día vas a ser 21%, por supuesto que sí. Pero vas a ser con una red morosa o con una red limpia y sana. Entonces, en base a eso es como ahora tenemos que reclutar. Sabiendo todo esto, ahora sí vienen los tips para poder reclutar. Punto número uno. No vas a mencionar el crédito para nada cuando apenas estás explicando el negocio. La persona te contacta y te dice, hola, me gustaría que me informaras más de Oriflame. ¿Qué le vas a decir? Las ventajas de Oriflame, lo bonito de Oriflame. Le vas a decir, somos una empresa europea con productos orgánicos naturales. Y en la primer, si tú haces 100 puntos, te van a llegar estos regalos. Además, debes de saber que los puntos son porque cada producto tiene un valor en puntos. Y pues tú los vas sumando. Puedes hacer rifas, puedes hacer esto para que acumules tus 100 puntos. Oriflame te llega hasta tu casa. No tienes que ir a ningún lado, tampoco te tienes que reunir en juntas y perder el tiempo. Y perder tiempo que puedes dedicarle a tu familia. En Oriflame todo lo haces por tu celular, por tu computadora. Le hablas de lo bonito de Oriflame, de cómo funciona la empresa, de cómo funciona todo esto. Entonces le dices, si te interesa, te inscribo. O si gustas, pásame tu WhatsApp, te pasas a mi WhatsApp y por ahí te pasan los catálogos y seguimos platicando. La persona que se va a interesar en ti no te va a preguntar desde un principio y dan crédito. Simplemente quiere saber más de la empresa. O sea, quiere saber qué onda. ¿Por qué? Porque está interesada en hacer negocio. Porque ya sea que quiera vender o le interesó ese anuncio que pusiste de cómo ser líder y cómo ganarte la colección. Entonces está interesada esa persona. Automáticamente te va a dar su WhatsApp o va a picar el link y se va a ir a tu WhatsApp y va a querer más información. Que sigue ahí, sabroso vida. ¿Qué le vas a decir? Bueno, ya que la tienes en WhatsApp, ya tienes un contacto más estrecho con ella. Entonces ahí es tu papel captar su atención y hacer que se emocione como tú te estás emocionando. Si tú lo haces de una manera tranquila y pasiva y le contestas a tus tiempos y cuando quieres, no se va a quedar. No la vas a cerrar. La persona necesita ver que tú tienes todo el empuje, todas las ganas y toda la energía para invitarle al Oriflame. Entonces date tiempo. Si te inscribió, rápido le contestas. Agarras el celular y le tienes que transmitir tu emoción por Oriflame. Lo primero que tienes que hacer sería, la forma en la que yo recluto, es mandarle los catálogos. ¿Para qué? Para que vaya conociendo los productos. Y no le envíes todo como si fueras un robot. Tienes que hacer conversación. Haz conversación con ella desde Facebook. No le envíes nada más copias y pegas, copias y pegas. Porque ahorita lo que necesitamos es conocer también su situación de esa persona para saber cómo la puedes ayudar. Entonces, ya que la tienes en WhatsApp y le mandaste los catálogos, ahora pregúntale. ¿Ya conocías los productos? Si te dice que sí, oye, pues qué padrísimo. Porque sabes qué, que hay ahora nuevos. Te van a encantar. Hay muchos lanzamientos de productos. Hay muchas ofertas. Hay muchas cosas que te van a hacer ganar mucho dinero. Si te dice que no, también. Oye, pues te van a encantar. Deja que pruebes nada más un shampoo o un maquillaje o un rímel. Te van a fascinar. Vas a quedar enamoradísimo o enamoradísima de Oriflame. Vas a ver. Y una vez que te diga eso, ya le vas a decir, oye, y una pregunta. ¿A ti te gustaría vender o solo consumir? ¿O te gustaría también ser líder y compartir la oportunidad para ganar dinero recomendando? En base a lo que ella te diga, entonces ahí atacas. Si a la persona le gusta vender, entonces tienes que enfocarte en vender. No quieras volverla líder si la gente nada más quiere vender. Y si quiere vender, tienes que hacerle conciencia de cómo puede hacer dinero vendiendo. Para eso te invito a ver uno de mis videos. Bueno, tengo varios, pero hay uno que te puse muchas ideas para vender mucho. Ese es un buen video para que tú puedas recomendarle esas ideas para que esa persona aprenda a vender aquí en Oriflame. Porque si tú le dices que nada más va a ganar el 30% del catálogo, va a decir, es bien poquito. No, se puede ganar el triple, se puede ganar el doble, pero hay que saber bien cómo. No, entonces vete a ver ese video para que tú puedas convencerla también por ahí. Dile también que los productos tienen garantías. Si al cliente no le gusta los 15 días, lo puede cambiar. Dile también que si algún producto le llega mal, Oriflame se lo va a reponer. Siempre cumple. Dile, háblale de los premios por vender. Y háblale también que Oriflame te paga por los puntos. Así que si tú vendes 5 mil pesos, son 500 puntos casi. Y esos 500 puntos también Oriflame le va a pagar una cierta cantidad por haber vendido eso. Entonces háblale de todas las maravillas por vender, ¿sale? Pero si la persona te dice que solo quiere consumir, adelante. Entonces le vas a decir, oye, te van a encantar. Y mira, tú puedes comprar desde una sola cosa, no necesitas hacer tus 100 puntos. Claro que a veces, mira, hay productos como estos cuchillitos que vienen ahorita. Que si haces tus 100 puntos te van a llegar, etcétera. Y también, pues no está de más que lo recomiendes a algún familiar y eso. Porque mira, te puedes ganar estos premios. Sin creerlo, te puedes ganar estos premios. Pero si la persona te dice que quiere ser líder, híjole. Te mato si no le dedicas una hora de tu tiempo a esa persona y no le cuentas todas las maravillas. Si no le mandas mis videos, si no le mandas los videos de otras personas, de otras youtubers. Si no les ayudas a que ellas hagan dinero. Si nada más las tiras como a locas, si nada más las metes y esperas que esa persona solita se empape de Oriflame y meta gente, pues estás muy mal. Esa persona que va a entrar a tu red y quiere hacer el negocio. Es una persona que te puede hacer crecer muchísimo, que te puede hacer llegar hasta el 21%. Ahorita tú todavía te puedes ganar. O sea, si no pudiste entrar o subirte al viaje de Las Vegas, todavía puedes subirte siendo 21%. Entonces, si esa persona te empuja, imagínate hasta dónde puedes llegar. Así que si te dice que quiere hacer el negocio, adelante. Ahora, ¿cómo le vas a decir o en qué momento vas a hablar del crédito? En ese momento, ya que estás agarrando la conversación, no es que le hables del crédito. Más bien le vas a hablar de las condiciones de cómo trabajamos en Oriflame. Entonces le dices, oye, pues qué padre. Pues mira, si ya estás interesada, lo primero que tenemos que hacer es inscribirte. Si ella te pregunta, oye, pero ¿cómo se paga? Ahí le dices. Pero si no te he preguntado, le vas a decir así. Lo primero que vamos a hacer es inscribirte. Te voy a pasar el link. Deja que ellas solitas lo hagan. A menos que sea una persona mayor y no le sepa mucho a la computadora o al celular, ayúdale a inscribirla. Pero deja que ella solita haga todos sus trámites, que haga su pedido, que se inscriba, que haga sus solicitudes de servicio, todo. Para que tú no tengas tanto trabajo y ellas se sepan mover en el sistema. Entonces le vas a decir, te paso el link para que te inscribas solita, ¿vale? Y te comento, todos tus pedidos los puedes pagar en Electra, en Oxxo, en los bancos, te levantas la lista. Y también los puedes pagar con tarjeta de débito o crédito o los puedes pagar con PayPal a tres meses sin intereses. Está padrísimo. O sea, hay un buen de opciones por pagar. Y si te pregunta, oye, pero no hay crédito, le vas a decir, sí, sí hay, pero tienes que hacer primero tus tres pedidos al contado. Después del tres, yo puedo hablar a la empresa para que te den un crédito para que tú alcances a hacer tus 100 puntos. Ah, ok. Ay, pero es que ahorita no tengo dinero para invertir. Entonces vamos a aprender a manejar las objeciones. Si te dice la persona, oye, pero es que no tengo dinero para invertir. Si es la persona que te dijo que le gustan las ventas, entonces dile, oye, pues si te gustan las ventas es muy fácil, solamente tienes que hacer una rifa. Y mira, te paso un videíto también de Pretty Pad en donde te enseña un rasca y gana. O sea, ese está fabuloso. Y a ti que te gustan las ventas, en un día lo llenas. También te paso un formulario que es, bueno, este me lo pasó una socia que tengo que se llama María Oyara, bien linda, que es de Madrinas y Padrinos. Y entonces dice la hojita, o sea, para que no me la pidan después, se las voy a compartir nada más así, háganla ustedes en su casa. Dice, hola, estoy iniciando mi negocio, ¿te gustaría ser mi madrina o mi padrino? Lo único que tienes que hacer es consumir 200 pesos de producto y con eso me apadrinas, es todo. Y obviamente vas con tus personas favoritas. Imagínate, con solo 10 personas que te consuman 200 pesos, ya juntaste 2 mil pesos y tú tus 100 puntos los haces con 1.300, 1.400. Entonces está genial también eso, está muy bonita la idea. Me parece así como muy dulce, ¿no? Esa es otra idea. Y también puedes hacer paquetitos, pero con imágenes, hermosa. Los haces, se los mandas por WhatsApp a todos tus conocidos, a todas tus clientas. Y les dices, oye, está en súper promoción, este paquete vale mil, pero ahorita lo estoy dando en 500 pesos. No sé, los tienes que armar de acuerdo a que le ganes el doble. Y necesitas vender 4 paquetes de esos y ya tienes tus 100 puntos. No necesitas tener el producto como tal, solo la imagen. Y le vas a decir, nada más que, no sé, marita, ¿me puedes depositar la mitad? Porque como son mis primeros pedidos, no tengo crédito. Habla con la verdad. Y ya después ya voy a tener crédito, pero ahorita sí me tienes que ayudar. Me depositas la mitad y yo te lo entrego. Y después ya me das la otra mitad cuando te lo entregue. Más bien, me depositas la mitad para encargarlo y la otra mitad cuando te lo entregue. Y como es gente que tú ya conoces, te va a ayudar y va a entender que tú estás haciendo un negocio. Si es una persona que te dijo que es para consumir, olvídalo. O sea, quiere consumir y quiere crédito, está loca. O sea, ¿a poco tú cuando vas a Walmart o cuando vas a la farmacia para comprarte un desodorante, algo, necesitas prestado. Necesitas que te presten dinero. Pues no. O sea, vas y compras al contado. Si es eso, si quiere consumir, olvídalo. O sea, no hay crédito. O sea, de verdad está mal la señorita que te diga eso. Estás mal, estás mal. Y si te dice que quiere hacer el negocio, uy, peor tantito, regañiza. Regañiza. Le vas a decir, oye, bueno, si tú quieres hacer el negocio, lo primero que tienes que saber es que no necesitas hacer el pedido al principio. O sea, necesitas más bien empezar a invitar ya. O sea, ya. No, pero es que quiero conocer los productos y probarlos antes de eso. Confía en mí. Te vas a enamorar de Oriflame. Confía en mí. Empieza a invitar ya. Porque con 10 personas que invites, ya tienes alrededor de 900 pesos de ganancia. Así que si tú pides prestado para generar tus primeros 100 puntos y la empresa te pague, tú promete que vas a pagar luego, luego. Porque Oriflame nos paga al jueves siguiente que termina el catálogo. Entonces, tú, si empiezas a invitar desde el principio, vas a empezar a hacer dinero desde el principio. Entonces, no necesitas el crédito. Ah, ok. Pero ¿cuántas personas necesito para que mi pedido me salga gratis? Pues necesitas unas 18 personas. Porque con 18 personas ya te anda pagando la empresa como 2 mil pesos y esos 2 mil pesos, pues hasta te va a sobrar. Ay, pero son un buen de personas. No son muchas. Porque tú vas a invitar y vas a pedir, y vas a decirles a las que estás invitando que inviten. Entonces, te cuentan todas. Te cuentan las que tú invitas, las que ellas invitan y así sucesivamente. Es infinito. Así que cuando menos te das cuenta, ya llegaste al 12%. Ya tienes 18 personas que metieron pedido y tu pedido te salió gratis. Entonces, a veces se cierran uno las puertas y dices, ¿de dónde voy a conseguir 18 personas? Pues háblale a gente que ni conozcas. Vete a mi video de Prospectar en Facebook y métete. Pregúntales y diles, oye, me gustaría conocer la marca de Oriflame. Te mando los catálogos. Soy amiga de fulanita, etcétera y etcétera. O sea, inténtalo. Nada pierdes. Si ni te conocen. Además, por ahí, por internet es más fácil. No te debe de dar pena. Entonces, hay formas de objetar sus necesidades del crédito. Pero siempre tienen que ver tu emoción. Siempre tienen que ver que se puede. Que tú las vas a apoyar y que no vas a dejar que se les venga bajo su red porque no tiene crédito. Además, hay empresas como Herbalife, como Mary Kay, como Better Wear. Hay empresas en donde trabajan al contado y son empresas súper exitosas. Entonces, empresas como Price Shoes, empresas como C-Class, todas esas empresas de zapatos que manejan todo al contado y que además, igual, a base de rifas venden, a base de fiarles los zapatos también. Todo eso, ¿quién invierte? El vendedor. ¿Quién invierte? El socio. Entonces, de que se puede, se puede. Pero eso, grábatelo tú primero. Porque si en tu cabeza estás, es que nadie va a querer porque no les prestamos. No, estás mal. Claro que van a querer. Y además, no nada más van a querer. Es gente bien bonita. Gente que le echa ganas. Gente que no se quiere endeudar. Y gente que, a lo mejor, no estaba acostumbrada a trabajar al contado, pero tú la estás educando a que trabaje al contado. Y se va a acostumbrar. Y va a trabajar con un mejor ritmo y va a trabajar mucho mejor. Entonces, bueno, ese es mi consejo para reclutar. De que funciona, funciona. Recuerda que el favor nos lo hace Oriflame a nosotros. No ellas a ti. No ellas te están haciendo el favor de inscribirse para que te ganes la colección que esté en su momento. Tú le estás haciendo el favor de transmitirle la oportunidad de Oriflame. Así que, si todavía quieren que les presten dinero y se enojan porque no hay préstamo, porque no hay dinero para invertir aquí en Oriflame, esas no son las personas que tú necesitas en tu red. Entonces, ellas pueden conseguir el dinero con algún familiar o con algún amigo. Si no quieren hacer el negocio como yo te estoy diciendo, una rifa, no sé, una idea que tengan para generar el dinero, lo pueden pedir prestados ellas por su cuenta. Alguien que tenga una tarjeta de crédito, no sé. Pero, aparte de los premios, de los viajes que se van a ganar aquí, del descuento que van a tener con su membresía. ¿Quieren también que se les dé gratis el producto al principio? Pues antes sí se podía, pero ahora ya no. Lo sentimos mucho. No es nuestra culpa. Es de las morosas que por justos pagamos pecadores. Ah, no, ¿verdad? Que por pecadores pagamos los justos. Como se diga. Pero, ahora, pues ya ni modo. O sea, ahora ya son las reglas así, pero de que se puede, se puede. Porque hay redes que se han construido así. Así que, bueno, pues espero que te sirva mucho este video. Espero que apliques lo que te estoy diciendo. Y no olvides que la mejor forma en que tú puedes reclutar y en que tú puedes convencer no es con las cosas que la empresa dé tanto. O sea, no es tanto con los regalos, no es tanto con los viajes, no es tanto con el dinero. Es con tu testimonio. Es con tu ánimo y con tu voz. Obviamente, tú estás trabajando con el celular, así que manda audios. Los manda audios y que vean tu emoción y que vean que realmente estás feliz de ser parte de Oriflame. Si tú contagias ese ánimo, vas a ayudar a mucha gente. Y vas a ser líder muy pronto, una líder 9%, 12%, 21% y después vas a crear muchos 21os pequeños. Crea redes que sean eternas, que sean para siempre, para que te puedas jubilar en Oriflame. No quieras crear redes de morosidad, como yo lo hice al principio, para que no te vayas a los viajes. Eso da mucho coraje. Y yo estoy limpiando mi red para irme a Las Vegas y verme contigo y tomarnos muchas fotos a Rosulita. Así que trabajar duro para irnos a Las Vegas. Así que bueno, contagia a todos de este ánimo de Oriflame para que todos nos ganemos la colección mora. Ahora, pásale el video a quien quieras de tu red, a tus lidercitas, para que ya empiecen a reclutar al contado y no se pongan el pie ellas mismas. Y de que se puede, se puede, solamente que cambia tu chip, ¿ok? Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima sabrosurita. Bye.